Nuestra muda es la única. Trabajar y mostrar nuestro trabajo y hoy estamos en un encuentro popular donde la gente realmente que hoy necesita una alegría, una situación económica que está muy bien y todo lo viento es una alegría para la gente. O sea, vemos mucha gente, mucha participación de los vecinos y esto le da mucha fuerza a la región. Sí, seguro. Lo importante de todo esto es que yo no estamos totalmente conocidos, como digo, casi siempre, no me preocupa el gasto que me han dicho. La verdad es que yo vengo de gente de trabajo. ¿Pasó? Sí, vengo de una función de un premio municipal que me dio la oportunidad y hoy estoy acá cumpliendo una función y tratando de recuperar y ayudar a quien pueda. Como digo, siempre yo vine con sinceridad, con responsabilidad y con trabajo para tratar de recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Estás donde querés estar y estás haciendo lo que te gusta hacer, José. Así es fácil, ¿o no? Sí, así es mucho más fácil. Más cuando tenés compañero que realmente se ponen la camiseta, la camiseta del pueblo y salir a trabajar. Porque acá donde hay una necesidad nosotros estamos presentes, nos han lanzado un montón de circunstancias. Hay un montón, un montón de cosas que nos hacen falta. Es decir, un montón de cosas que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo. Pero lo importante es poder venir, poner el hombro y escuchar. Porque hoy la gente no necesita, el pueblo no necesita. Y realmente nosotros vinimos, vuelvo a reiterar, a laborar con sinceridad, con amor. ¿Verdad? Nada más que eso. Y voy a decir, ¿cómo viste esto? Esto lo hemos conseguido por un poquito de alguna ayuda de algunos comerciantes de nuestra localidad. Y hoy estamos festejando un encuentro popular que hace un montón de tiempo que se estaba realizando. José, ¿cómo es trabajar aquí en Solano? De acá trabajar, acá yo me muevo como un pésimo bravo. Yo nací... ¿No es a drogué? No es a drogué ni un saco. Aparte, yo soy nacido y criado en Solano. Yo sé las necesidades de mi pueblo. Y donde nosotros tenemos que tratar de resolverlo. Porque yo no vine por un cargo o por unas cosas. Yo vine simplemente a tratar de mejorar a mi pueblo. Y hoy, de a poquito, y con la ayuda y la oportunidad del intendente y del individuo, la confianza, hoy estamos acá, Andrés. Aparte, vos sabés que nosotros tenemos una trayectoria dentro de esto. Y lo principal, y nuestro dilema, es decir, nunca olvidarse de donde uno viene. Porque cuando vos olvidás tus raíces, es a donde se pierde todo. Es todo fólico. Es todo decorado. A todo adelante hay una pantalla y atrás no hay nada. No te importe el mismo. Por eso, de lo que hoy nosotros estamos colaborando, quiero agradecer a todo mi equipo. A mis compañeros, cooperativistas, municipales, vecinos, colaboradores, comerciantes. Y todo, hoy nos da, esta fiesta la logramos entre todos. ¿Y vos es el derecho político del milagro, ¿soñás con ser los quejás? No, yo, la verdad, no sé, no, 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 no. La verdad es que yo soy, soy el lado más, y donde me necesite y me necesite mi pueblo, yo voy a estar. Yo me quito al señor, yo te vuelvo a reiterar, yo no vine por un cargo acá, yo vine a trabajar por mi pueblo. Y después, veremos, los cargos son en base a lo que uno trabaja. Y después, porque es fácil, cualquiera que te pueda llegar a poner. Pero cuando vos llegás con la fuerza de tu pueblo, es más lindo. Vos podés poner las necesidades de tu pueblo. Contadnos, ¿cómo está viendo el gobierno este de Madrid? ¿Cómo pega acá? ¿Cómo pega? Pega muy mal, porque nosotros tenemos un montón de necesidades. Y la estamos replicando. Hay un montón de compañeros que nos criamos juntos en Solano y yo. Siento pena, porque no tienen para comprar un guardaporto. No tienen para comer, tenemos que abastecer a comedores. Los hijos de los amigos, vayan a los comedores. Y eso es, aunque yo te decía, que no hay que olvidarse de un novio. Simplemente eso. Este gobierno da la imagen cuando vos abrís la heladera, o pagás la luz, te llega un alquiler, te mata. A nosotros, que somos gente de a pie. Nos rompe el alma. Porque tenemos que... Pero bueno, esto va a pagar. La alma es más caro. La vida es más caro. Esto nos lo dejan muy bien. Yo no digo que no vamos a defender. No ni a uno ni a uno ni a uno. Pero la suba acá no solo tenemos que mentalizar. Es de cambiar. El agua de la economía está matando. Es caro, es muy alto el costo de vida. No podemos comer. Muchachos, se tienen que tratar de sacar la mezquina, de elaborar todo en conjunto para tratar de despegurar. Porque el duelo, al principio, hoy el pueblo lo necesita. No hay más que nada. Ese es el dilema que tenemos que señalar por la empresa. Gracias, José. Como siempre. Andrés es un amigo, lo conocemos, lo hace un montón. Y vos sabés, como yo sé, de las personas que son ustedes y que están en los medios, la referencia que ustedes tienen, tiene la referencia a mí. Yo soy pueblo, soy sinceridad. Y yo les pido nada. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.